Pa' delante, pa' atrás, taca, 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 t Ojo del reyesito se emocionó Suenen los tambores y todos a la pista Ya llegó la reina de la bonita sonrisa Y con su gracia se perdió Y la alegría no tocó Y baila, mira como baila Y goza aquí en la arenosa Sa, 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 sa Todos vamos a vacilar y bailemoslo sin parar Sa, 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 sa En 2020 quedará pa' la historia del carnaval Y se viene lo que lo que... Baila que baila que baila que baila que baila que baila Pa' atrás, pa' arriba, pa' abajo Pa' un lado, pa'l otro Baila que baila, baila que baila Baila, baila reina, baila Reyesito, baila, que estamos en su fiesta Arriba, pa' abajo A un lado, pa'l otro Baila, baila, baila Miranda, nos vemos en el film Arriba, baila, baila, baila